¿Cómo se va a dividir el esquema de la presentación de hoy en tres partes? Primero vamos a analizar un poco cómo es la situación del mercado energético a nivel mundial, a nivel español y a nivel de Euskadi. Después hablaremos sobre cooperativas energéticas y sobre el nuevo modelo energético que nosotros pretendemos impulsar y que proponemos. Y en una tercera parte hablaremos ya sobre Goyener. Bueno, pues aquí el consumo energético mundial podéis ver que los países que más consumen son los más desarrollados. En Norteamérica, Europa, países como Japón. Y hay que decir que el consumo está basado en combustibles fósiles. Pues esto va a suponer, como son recursos finitos, lo que va a suponer es un continuo aumento de precios. Ya está suponiendo, la electricidad ha aumentado una barbaridad, ¿no? En una parte para aquí. Y también implica un desarrollo insostenible total. Emisiones de CO2, cambio climático. Se está hablando también ya del pico hoy, no sé si sabéis lo que es. El pico hoy supone ya, se está diciendo que el ritmo de extracción actual del petróleo ya no da abasto al ritmo de consumo. O sea, ya se está empezando a ver que va a empezar a haber ahí formas de suministro. Bueno, aquí podéis ver un poco cómo está distribuido ese consumo energético mundial. Básicamente se basa en consumo de petróleo, carbón y gas. Y ya, muy por detrás, estarían las energías nucleares, la biomasa, hidroeléctrica. Y ya, casi de manera testimonial, solar térmica, eólica, biocombustibles, fotovoltaica... ...de manera testimonial. Bueno, ¿y qué consecuencias de este modelo de desarrollo energético? Pues, altos impactos ambientales. Ahí podéis ver grandes líneas de transporte para llevar toda esa electricidad que se genera, las cuales son ineficientes. Suele haber unas pérdidas del 10-15% del transporte, con alta tensión. Arriba a la derecha tenéis, eso es un residuo nuclear en una costa de Somalia. Pues, residuos que aquí no sabemos cómo gestionan muy bien, pues, se llevan allí y parece que desaparecen, ¿no? Y pasan cosas como esa. Abajo tenéis un fotomontaje de cómo quedaría el superpuerto de Pasaya, ahí en Ejectivel. Esto que veis aquí serían depósitos destinados al almacén de gas. Porque los buques gaseros ahora mismo en el puerto de Pasaya no pueden entrar, no pueden fondear. Pero afuera sí sería posible. Y estos serían los depósitos de gas. Abajo a la derecha, lo que tenéis es una foto de instalación de quemadas de carbón en China. Y en China, no sé si recordáis, hace unos tres meses salió la noticia que los niveles de contaminación ambiental habían superado, no sé, 300 veces lo permitido y tal, ¿no? O sea, que estaban ya, pues, de contaminación ambiental desbordados. Y lo que tenéis abajo es una plataforma petrolífera en la siguiente que hubo en el Golfo de México. Hace unos años también. Vale, más consecuencias, pues, aparte de lo que ya hemos comentado, el efecto invernadero y el cambio climático, pues tenemos el tema de las emisiones de CO2. En el gráfico de arriba podéis ver que como se pone como línea roja, aunque aparecen en amarillo los números, 350. 350 partes por millón es la línea que no se debería nunca haber superado, porque según el gráfico de abajo, como veis, en los hielos de la Antártida se han analizado los hielos y de muchos miles de años atrás se ve cuál es la presencia del CO2 en esos hielos. Y siempre ha habido picos coincidiendo con las glaciaciones y con épocas de no glaciación, pero nunca se habían superado los niveles de 350 partes por millón. Es a partir de 1985, como veis, hasta el día de hoy, que ya estamos en una fase creciente continua de las emisiones de CO2. Digamos que esa línea es una línea ya casi de no retorno. O sea, se considera como que si se supera ya y no bajamos esas emisiones de CO2, estamos en un punto de no retorno para la humanidad, para el planeta y para todo. ¿Cuál ha pasado? ¿Cuál ha pasado? Vale. Bueno, vale, otra consecuencia que no se me olvide. Consecuencias económicas también hay, porque la Comisión Europea multa a los estados que incumplen los porcentajes de emisiones de CO2 permitidos. Por ejemplo, al Estado español ya les han puesto una multa de 1.200 millones de euros por este incumplimiento y, bueno, pues podéis imaginar quién termina pagando esa multa. En esta diapositiva vemos, bueno, es un poco un esquema de cómo está el sistema energético en España. Se empezó a liberalizar en el año 98, pero aún así hay cinco grandes empresas, cinco grandes monstruos que se reparten todo el pastel de la península. Endesa y Perdrola, Unión Fenosa, Hidroeléctrica del Cantábrico y E.ON, que se llama ahora, que es en el riesgo, en la naranjita esa. Entonces son grandes corporaciones con un macropoder prácticamente inaccesibles para nadie, salvo que tengas la suerte de ser un gobernante, que te pilles una puerta giratoria y salgas del gobierno y termines entrando en un consejo de administración de cualquiera de ellas. Porque luego os voy a leer la lista de la gente que a través de esas puertas giratorias ha salido del gobierno y a los cuatro días estaba colocadito con un sueldo maravilloso y su pensión garantizada y la de todas las generaciones futuras. Aquí podéis ver cómo está estructural el sistema eléctrico. Podemos decir que tiene cuatro patas. Esa sería una primera pata, donde estaría la generación. Aquí se encuentran todas las empresas que generan la electricidad. Estamos hablando aquí de hidroeléctricas, de residuos eléctricos, de nucleares, fotovoltaicas, las térmicas de carbón, todas las que generan. Luego estaría una segunda pata, que sería el transporte. Aquí estamos hablando de las redes de alta tensión. Aquí se me olvidó decir que este sector está liberalizado. Aquí se puede entrar a generar. En Goyenar queremos entrar aquí. También está liberalizada la última pata, que es la comercialización. Luego os la explicaremos. En esta segunda pata, que es el transporte, son las líneas de alta tensión. Y esto se encarga de la red eléctrica española. Son los que mantienen todas estas líneas. Luego, una tercera pata sería la distribución, en la cual volverían a entrar solo las cinco del oligopolio que hemos visto, que son distribuidoras también. Y eso es lo que se encargan de mantener las líneas de media y baja tensión hasta la llegada de nuestro contador en casa. Incluso hacen la lectura del contador. Eso es lo que hacen las distribuidoras. Y la última pata sería la de la comercialización, que ahí está liberalizado y es donde vamos a intentar entrar nosotros también. Entraríamos a comercializar y entraríamos a generar. Las actuales empresas del oligopolio comercializan, generan y distribuyen. Están en las tres patas. Eso que supone la comercialización es una subasta. Un mercado eléctrico, los que generan van con la electricidad, los que consumen la compran, se hace una subasta de precios, se llega a un acuerdo y entonces se vende la energía. Si los que generan, distribuyen y comercializan, son cinco. Se ponen de acuerdo, está claro lo que hacen. Pues se acuerdan precios, tienen el oligopolio del mercado. O sea que es una liberalización un poco ridícula. Ejemplos de generación de esa primera pata que hemos visto. Arriba a la izquierda veis una central térmica del carbón. Aquí podemos deciros que el carbón nacional es muy malo, tiene mucho contenido de azufre y bajo poder calorífico. Entonces el carbón se importa de Australia, de Ucrania, de Brasil. Son bastante contaminantes, por cierto. Todas son contaminantes, emisoras de CO2 ya veis. Aparte, centralizada, la energía está centralizada. Se genera en grandes infraestructuras y luego se distribuyen por la red. A la derecha tenéis un ciclo combinado de gas que está en Castejón, en Navarra. Aquí lo que hacen es quemar gas y generar electricidad quemando gas. Esto que veis aquí abajo, a la derecha, es una incineradora de residuos. Pues está bastante de moda igual el tema de los residuos, ¿no? La incineradora de la subjeta y tal. Las incineradoras que supone, pues, otra gran fuente de contaminación. Emiten compuestos bastante cancerígenos a la atmósfera, necesitan vertederos de cenizas tóxicas. O sea, y luego, pues, con esto pasa una cosa curiosa. Con la legislación estaba imprimada. El kilovatio que generaban las incineradoras de residuos estaba imprimado igual que las energías renovables. Para que veáis un poco la ilógica que existe, ¿no? Y lo que veis abajo, a la derecha, es una central de coque que está en Musquiz, en Vizcaya. Y aquí lo que hacen es quemar los últimos residuos del refinado del petróleo, que es el coque. El coque es todavía más contaminante que el carbón nacional. Tiene contenidos de asfaltos, azufres, ha ganado contenido de azufres, y es bastante contaminante. Pero bueno, eso es lo que tenemos ahí. Esta planta la han inaugurado hace poco, no sé si se recordáis, que no pude ir en Dakari, pero fueron todos los demás, hubo un poco polémica y tal. Estuvo el príncipe Felipín, el Felipe. Y, pues, hay una plataforma de Musquiz que se opone a esta planta, que han denunciado a Petronor, y tiene la licencia de actividad retirada. Y alentó la han inaugurado, para que veáis cómo está la cosa, ¿no? Vale. Ejemplos de centrales no emisoras de CO2, pero también generación centralizada. Pues, grandes parques eólicos, centrales hidroeléctricas, centrales fotovoltecas, y arriba lo que tenéis es la central nuclear del Emoiz. ¿Vale? Aquí se habla que es no emisora de CO2, las centrales nucleares, pero bueno, eso entre comillas, porque en el tema de las centrales nucleares habría que analizar todo el proceso. Desde la extracción del uranio, que se hacen minas en el extranjero a miles de kilómetros, luego se transporta hasta aquí, luego tendríamos el tema de los residuos nucleares, toda la gestión que supone, ¿no? Y luego tendríamos ya, finalmente, el desmantelamiento de las centrales y todo lo que ello conlleva. O sea, que eso de que no emiten CO2, si analizáis todo el proceso, pues bueno, es cuestionable, muy cuestionable. Vale, ¿y cuáles...? No, están hablando de mí también. Ah, sí. Y, como ya por último, como ejemplo, centrales no emisoras de CO2 y generación distribuida. Tenemos miniólicas, minhidráulicas, fotovoltaicas en edificación, biogás. Esto es lo que queremos hacer nosotros, generar distribuido, o sea, generar donde se va a consumir. Así que evitamos pérdidas en transporte, nos hacemos más eficientes, generamos nuestra propia electricidad, democratizamos la energía, la gestionamos nosotros. ¿Vale? De aquí os puedo decir, bueno, el biogás, no sé si sabéis lo que es, así os lo resumo un poco rápidamente, los excrementos de granjas, de animales y tal, se mezclan con agua, se pasan a un digestor, se digieren, y ahí lo que se genera es metano, y sale por otro lado los residuos que son como fertilizante compost. O alguno. Y entonces el metano se canaliza, y se emplea pues para generar electricidad, o para generar calor. ¿Veis? Luego aquí habría que comentar también que nosotros apostamos por la fotovoltaica, pero apostamos por ella en superficies que ya estén construidas. Ah, sí. En las huertas solares, pues bueno, se han hecho en un momento dado, se han hecho muchas con el tema de las primas y tal, pero no entra dentro de nuestra lógica. Sí, no tiene mucho sentido utilizar suelos, ocupar suelos que se pueden destinar a otros usos, agrícolas y tal, cuando ya tenemos superficie construida que no está generando y la podemos aprovechar. Esa es la idea. Vale, ¿y cómo está el tema de la generación de energía en Euskadi? En Euskadi, bueno, pues podemos decir, a grandes rasgos, somos dependientes al 90% energéticamente aquí, porque importamos gas, importamos petróleo, importamos carbón, y bueno, el balance neto al final es que dependemos al 90% del exterior. Ejemplos de generación aquí, pues tenemos, arriba a la izquierda tenéis, esa es la central térmica de Pasaya, que se ha cerrado recientemente, se había quedado bastante obsoleta, y como hay mucha potencia instalada, pues no era necesaria y se ha cerrado. Bueno, es un ejemplo, a mí me gusta mucho poner esa foto porque ejemplifica muy bien cómo estas grandes infraestructuras no dejan ningún beneficio en el pueblo. Pasaya es un pueblo que está totalmente contaminado por cielo, mar, aire, tierra, por todos los lados. Es un pueblo que ha visto entrar y salir todas las mercancías que venían a la provincia o que salían de la provincia sin que allí se haya quedado nada. No se ha invertido en hace muchísimos años nada en Pasaya. Y ahora que se ha cerrado la central, pues hay un movimiento ciudadano muy interesante, apoyado por el ayuntamiento, que pretende, pues, mejorar su pueblo y hacer de él un sitio habitable. Y el síntoma de que no ha dejado nada esta central allí es que hoy por hoy Pasaya es el pueblo que tiene mayor tasa de paro y menor renta per cápita de todo Guipúzcoa. Vale. La segunda es la papelera Cicuñaga que está en Hernani. Bueno, pues eso es una instalación que en principio está destinada a producir papel, pero es curioso que saca más ingresos de la quema de gas y de generar electricidad mediante la quema de gas que de la propia actividad para la que se creó en sí. Esta de aquí abajo es la que hemos comentado antes de Musquiz. Esta de aquí es la gaviota de Bermeo que todos conoceréis que antiguamente tenía una bolsa de gas debajo y cuando se acabó todo el gas pues no sabían qué hacer con ella y bueno, pues a nuestros gobernantes se les ha ocurrido la magnífica idea de gasificar Euskadi, de utilizar Euskadi como si fuera un supermercado de gas y ahora la están utilizando como de almacén de gas. Especulan con el precio, compran y venden y bueno, al final un supermercado. Estratégicamente está muy relacionado con el tema del puerto exterior de Pasaya porque al final pues hacían un triángulo perfecto y bueno, pues al final conseguían que en el Atlántico hubiera un sitio estratégico para la compraventa de gas y eso es lo que quieren hacer en Euskadi. La diapositiva, la foto de abajo es la técnica de fracking, fracturación hidráulica, que no sé si os suena la fracturación hidráulica, pero en las tres provincias de Euskadi ya se han pedido permisos en las tres y se han concedido en dos de ellas, en Álava y en Vizcaya. Son permisos de investigación que directamente son permisos de explotación porque para investigar este gas es un gas muy peculiar porque son como burbujitas de gas que hay en suelos que son muy duros y entonces la única manera de extraer ese gas es rompiendo, de ahí el nombre de fractura. Bueno, pues ya está, es un ejemplo más de cómo quieren exprimir hasta el último recurso de la tierra aunque sea a costa de fastidiar todo el subsuelo, contaminar las aguas subterráneas, también se emiten un montón de gases porque la fractura se hace con un montón de litros, de millones de litros de agua con arena y muchísimos aditivos químicos. Os voy a comentar que los defensores del fracking suelen comentar que esos aditivos químicos son los que tenemos normalmente en las cocinas de nuestras casas. Yo biocidas no tengo en mi casa y bueno, muy bien. Me suena mío. Bueno, el fracking, para que sepáis, lo que consiste es en inyectar agua a presión a grandes profundidades, suelen ser unos 4 kilómetros de profundidad, se llega a la roca en la que está el gas atrapado y lo que se hace es se fractura esa roca, se inyecta agua a presión con aditivos químicos, arena, se rompe la roca y luego el gas que sale se canaliza y se lleva hasta el exterior. Eso es básicamente un resumen así. Nosotros no tenemos nada en contra del gas, o sea, nosotros somos conscientes de que el cambio de modelo energético requiere de un mix de energías, pero bueno, sí que estamos en contra de que nos revienten el suelo para... Estamos en contra de que apuesten por grandes infraestructuras porque entonces el cambio no se va a dar. Eso es. Si apuestan por puestos de pasallas, apuestan por fracking, pues no tienen mucha intención de cambiar el modelo energético, ¿no? Que es de lo que se trata. Hay que rentabilizar esas grandes inversiones después. Bueno, de todas maneras, el fracking en sí da para una charla entera. O sea, si os interesa el tema, yo puedo traer a una persona que os hable de fracking y os quedéis con la boca abierta porque es alucinante. Vale. Entonces, bueno, después de ver todo este caos, llegamos a que, bueno, existen alternativas en el mundo, existen alternativas sostenibles y además tampoco estamos descubriendo nada. Muchas de estas organizaciones son cooperativas energéticas o son organizaciones relacionadas con un nuevo modelo energético que existen hace muchísimos años. Rescop es la asociación que reúne a todas las cooperativas energéticas verdes. Ego Yener forma parte de Rescop. Luego tenemos Son Energía que es una cooperativa como la nuestra que se creó en Cataluña hace tres años y pico que actualmente son ya 8.000 socios. Luego tenemos Eco Power que en 10 años son 35.000 socios y bueno, pues estos son unos cuantos ejemplos de lo que hay por Europa y también en España porque Enercop es una cooperativa alicantina que un poco más adelante va a explicar el abierto. Ahora se acaba de quedar recientemente en Cantabria y Enerplus. ¿Cuándo se han constituido? Enerplus hace un mes y medio y les hemos asesorado nosotros desde Goyener porque había un grupo de gente que quería crear una cooperativa allí. Había un grupo promotor como para crearla y nada, y les hemos pasado una hoja de ruta y han creado su propia cooperativa. Y esto que veis aquí, Oñargui y Tolargui son cooperativas que hay en Oñati y en Tolosa, que ellos son dueños de la red de distribución. En Oñargui ya no estoy seguro porque leímos ayer que si habían dado la comercialización a Eon, ¿era? No, a la otra, a la HC, a la HC, a la HC, en Cantabria. Pero antes también, como he hecho, el caso es que Oñargui es dueño de la red y Tolargui pasa lo mismo, son municipales, son del pueblo, gestionan ellos. ¿Sí? Vale. Bueno, pues ejemplos de cooperativas, pues ahí tenéis una que se llama Coventec, son 500 familias, tiene instaladas 11,5 megavatios y han invertido 17 millones de euros. Estas, lo que hicieron en su municipio, en el municipio que cedió los terrenos, pidieron un crédito a Triodos, que es banca ética, que les financió, instalaron cuatro aerogeneradores con el crédito ese. Y el quinto aerogenerador se lo contribuyó a instalar en Narcon, que es otra cooperativa. O sea, para que veáis que hay también sinergias entre cooperativas y colaboración. Y eso que veis ahí abajo a la derecha es muy curioso porque es una iniciativa que hicieron, claro, todas estas instalaciones también tienen su pequeño impacto ambiental, pues a la hora de construir los molinos se emiten CO2, tal, ¿no? Pues también tiene sus impactos, ¿no? Menos, pero también tienen. Entonces, lo que hicieron es una iniciativa que consistió para que la huella de CO2, para equilibrar la huella de CO2, hicieron una plantación de árboles de manera que compensasen esas emisiones que había ido en la fabricación de las instalaciones de los molinos. Vale. Aquí está la que hemos comentado antes, que es en ERCOP, que está en Creviente, en Alicante, pues esto tiene 100 años de antigüedad y es una cooperativa municipal. Ahí a todo hijo del pueblo que nace ahí le hacen socio de la cooperativa automáticamente. Y entonces, estos que han hecho, pues se abastecen con este huerto solar y lo que hacen después, pues como son unas cooperativas municipales, reinvierten todos los beneficios en el pueblo. ¿Qué han hecho? Pues han dado becas a los estudiantes del pueblo con los beneficios que salían, han creado museos y luego aparte han hecho otra cosa, eso abajo a la derecha que veis, es una planta de fabricación de veriquetas. En Alicante, el turrón, las cáscaras de almendras son muy energéticas, tienen un alto polo calorífico, tienen excedentes de cáscaras de almendras. Entonces, ¿qué han hecho? Han construido una planta en la que prensan esas cáscaras de almendras, fabrican las veriquetas y luego las venden para calderas de biomasa. Con lo cual, cierran el círculo. Ellos mismos en el pueblo han instalado, han sustituido las calderas de gaso que tenían por calderas de biomasa que alimentan con las veriquetas. Con lo cual, cierran el círculo. Un ejemplo más de cooperativas. ¿Recordamos eso? Sí. Bueno, y esto es un poco recordatorio para que no os olvidéis de cómo está estructurado el sistema eléctrico. Eran cuatro patas, generación, transporte, distribución y comercialización. Generación y comercialización están liberalizados y ahí es donde queremos entrar nosotros. ¿Vale? Eso es. Bueno, entonces ya vamos a ver, ¿qué es? Pues nosotros hemos empezado por la última pata, por la de la comercialización, porque aunque pretendemos generar también, somos conscientes de que los proyectos de generación son un poco más complicados, se requiere más capital y entonces podremos acometerlos cuando seamos un número de socios, pues ahora mismo somos 380, ayer te has hecho 381. Sí, por ayer. Eso es. Entonces, pues cuando seamos sobre 1500 empezaríamos a desarrollar proyectos de generación, además apoyados por los ayuntamientos que están demostrando mucho, mucho interés en Goyener, en Rechu, en Vera de Vidasoa por unanimidad se hicieron socios, nos han llamado de un montón de sitios. Entonces, contando con ese apoyo municipal, que al final pues se puede ceder terrenos o bueno, se puede hablar de superficies instaladas, etcétera, pues desarrollaríamos proyectos de generación. Inicialmente vamos a empezar comercializando energía verde certificada, es decir, vamos a ir al mercado eléctrico y vamos a decir, vamos a comprar todos los kilovatios que consuman nuestros socios de producción mediante renovables, de generación mediante renovables. La comisión de energía a finales de año es la que emite un certificado en la que pues al final pues eso, se verifica que la energía que se ha comprado es 100% renovable, ¿vale? Entonces, aparte, aparte de comercializar, nosotros pretendemos cuidar a nuestros socios no como si fueran clientes, sino como que son socios, no son socios, no son clientes. Actualmente todos tenemos con Iberdrola la comercialización de energía y al final Iberdrola por nosotros no hace nada, nada más que pasarnos la factura y nosotros estar preocupados de que haya saldo suficiente para cuando la pasen. Pues nosotros pretendemos asesorar a nuestros socios en temas de eficiencia energética pues en sus casas hemos comprado un aparato de telemedida por ejemplo que pensamos rotar por todos pues este para racionalizar el consumo de las casas este aparato nos hace ser conscientes de a qué horas consumimos más a qué horas consumimos menos qué aparatos nos gastan más y qué aparatos nos gastan menos y siendo racionales y conscientes de nuestro propio consumo pues se intenta pues bajar ese consumo y entonces eso luego aparte pues somos una cooperativa y como empresa pues es la organización más democrática que hay aunque hay un consejo rector intentaremos tomar todas las decisiones en asamblea y que la gente se sienta súper cómoda y bueno al final esto es una iniciativa ciudadana se trata de democratizar la energía se trata de que no quieren que entremos en el mercado pero nosotros vamos a entrar y si ellos no nos cambian el modelo desde arriba nosotros lo vamos a intentar cambiar desde abajo y bueno con esa fuerza estamos todos los objetivos pues eso lo que comentamos soberanía energética producir tanta energía renovable como la consumida por nuestros socios es ahí ya entraría el paralelismo entre generación y comercialización cuando estemos en las dos patas intentaremos generar tanto como consuman nuestros socios y eso la eficiencia energética y concienciar y ahorrar en el consumo eléctrico vale y como nos organizamos pues inicialmente empezamos bueno fuimos a una charla que daba Joanes es el pionero de la idea y consiguió juntar a 33 promotores entre los que estábamos Mónica y yo y nada pues empezamos con la historia a mover todo el tío en la oeste hicimos la primera reunión en 2012 en enero hacemos reuniones mensuales y cada uno aporta pues eso lo que sabe en su trabajo unos saben más otros menos otros ponen más dedicación de tiempo es totalmente altruista ahora mismo no hay sueldos por ningún lado estamos organizados en cuatro grupos de trabajo jurídico-administrativo el grupo de generación comercialización y comunicación bueno y bueno y ahí os explica un poco qué hace cada grupo ¿no? uy se me ha ido el dedo vale pero bien además baja siguiente vale ¿y qué previsiones tenemos? pues ahora mismo somos 681 socios con ayer e intentaremos llegar a finales de 2013 mil socios pues estamos un poco siguiendo los números de Son Energia que es la cooperativa esta que se creó en Cataluña ¿no? más o menos han dado por ese orden entonces barajamos las mismas cifras entonces nuestra idea es pues eso conseguir unas cerca de mil socios y por cada mil socios calculamos que generamos un empleo verde ya que podemos dedicar a una persona a tiempo completo a pues a dedicarse a la gestión de la cooperativa y también pues tenemos un modelo low cost aunque no me gusta mi idea eso pero bueno bajo coste y pues eso no hacemos grandes gastos en publicidad no vamos mucho por la por red y pues no hay sueldos de momento y si los que hay si los hay en el futuro serán razonables y normales y pues tenemos intentaremos que nuestras oficinas pues sean eficientes y sobre todo mucho vía web vale entonces ahora mismo en qué situación nos encontramos vale pues estamos jurídicamente constituidos ya tenemos permisos para comercializar ya hemos hecho los cambios porque vale mucha gente pregunta y si yo me cambio entonces tengo que cambiar la instalación no hay que hacer nada hay que hacer como cuando te cambias de compañía de móvil hablar con Goyener y Goyener se encargará de hacer ese cambio de comercializador con Iberdrola actualmente ya los un equipo de prueba que salió de 30 socios promotores ya nos han hecho ese cambio de comercializador entonces junio, julio y agosto vamos a estar como de prueba con estos 30 socios promotores estos 3 meses y en septiembre abriremos ya al resto de los socios y al resto de la ciudadanía y ya está ¿no? sí sí ya está vale en generación en generación estamos esperando que salga un decreto que tiene que salir sobre autoconsumo y balance neto sobre balance neto balance neto no sé si habéis oído bueno el ministro Solía esta semana justo ha dicho balance neto no sé qué pero habrá que pagar los peajes de bueno yo es que me descojono a ver el balance neto consiste en lo siguiente tú puedes tener placas en el tejado de tu casa pero tal y como está ahora mismo la legislación solamente te estás beneficiando de lo que generan esas placas y tú estás en el momento consumiendo esa electricidad por lo tanto el balance neto lo que pretende es que si tú estás generando electricidad pero no estás consumiendo en el momento tú puedas utilizar la red como batería echar esa energía a la red y cuando vuelvas a la noche a casa y te pongas a consumir puedas recuperarla a coste cero o sea puedes se hace una cuenta he vertido tanto he consumido tanto estos balances se suelen hacer anuales porque al día sería un poco casi imposible entonces lo que se suele hacer se coge un periodo de un año y en ese periodo de año se contabiliza claro en verano generas mucho si tienes placas generas mucho consumes menos pues tienes el sedentario en invierno pasa lo contrario entonces se hace un balance anual y entonces tanto has generado tanto has consumido de la red haces el balance si sale equilibrado pagas cero ¿entendéis? ¿cómo sería? claro pero eso aquí le va a interesar eso nos va a interesar a nosotras porque a ellos no les va a interesar a los del oligopolio no les interesa para nada este sistema pues ahora mismo está a punto de sacar el real decreto está a punto de sacar el real decreto y hemos visto hoy un vídeo del ministro Soria en el que decía pero las redes de distribución si se van a utilizar como batería ahí tienen un mantenimiento y hay que amortizarlas están más que amortizadas por favor pero bueno pues es el discurso este de que va a venir el decreto con bicho va a venir con bicho seguro o sea no va a ser como lo estamos pensando nosotros sino que de alguna manera nos van a generar bueno hay que decir también que esto de balance neto no lo estamos viendo nadie eso está en Europa se hace hace tiempo Alemania y todos estos países lo tienen ya y funciona y vamos y en más países Italia y bueno bueno y es que España lo tiene que hacer porque Europa está diciendo hay una directiva europea que obliga y va un año y medio de retraso ya con este tema pero eso se ha hecho aquí desde hace muchos años ¿el balance neto? ¿el balance neto? bueno no lo de autoconsumo sí eso tú te generabas y lo que producías demás vertías a la red y te hagan X dinero por eso ahora que ahora mismo lo está regalando porque han quitado todas las primas y ahora mismo lo está regalando porque además si tú pretendes que esa energía te la pague alguien te tienes que dar de alta en actividades económicas tienes que poner trimestralmente pagar los impuestos especiales y el copetín o sea que nadie lo hace te ponen todas las trabas y más para que no lo hagas y si lo haces tampoco te sale rentable sí económicamente ahora mismo no tiene mucho interés vale y pues lo que decíamos antes ¿qué queremos hacer? ¿qué modelo proponemos? generación distribuida y balance neto esto pues podéis ver un ejemplo ¿no? hay un mini oico arriba imaginaos que esto fuera el de Gazpi pues unas cantas casas con sus placas nuestra propia red con nuestras propias conexiones y tal y ahí podéis ver pues un ejemplo de lo que sería el balance neto de una casa tendríais las placas tenéis un inversor de corriente continua alterna luego tendríais un contador bidireccional que es el que cuenta cuando tú generas y no consumes viertes a la red cuenta en un sentido y cuando tiras de la red cuenta en el otro sentido y luego se hace el balance y ahí tenéis la red eléctrica que es donde se inyectaría la energía que se utilizaría como batería como el almacenamiento y bueno ¿y está bien por qué de comunicación? sí ah, eso pues nada por lo que estamos haciendo en el departamento de comunicación ahora mismo pues divulgando porque a Oskadi participamos el fin de semana cuando estuvimos en Bioterra y en De La Covira también pues un poco en todo en Facebook en Twitter le pegamos a todo a lo que podemos y también estamos formamos parte de la plataforma por un nuevo modelo energético que eso os va a hablar ahora Mónica un poco de ella que consiste vale, ¿por qué? estamos con ellos porque nos acompañan en el camino o sea, realmente es una plataforma que se ha creado que pretende no entender ni de banderas ni de nacionalidades ni de nada sino de que de la lógica de que esto nos repercute a todos y nos está afectando a todos y nos están tomando el pelo a todos entonces decimos bueno, pues vamos a ser cuantos más mejor entonces hay 152 organizaciones sociales, medioambientales empresariales, sindicales políticas y de todo tipo y muchísima gente a nivel individual que no tiene por qué estar en una organización que quiere formar parte de la plataforma se están haciendo labores de formación y divulgación y bueno pues lo que se pretende es una nueva cultura energética son los encargados de producir el documental Oligopoli 2 que estrenamos en Legazi que se estrenó en 60 sitios simultáneamente que estuvieron a punto de prohibirlo en Madrid porque llamaron los de estos amigos y dijeron oye tú no des eso que no te conviene que tal al final hubo movida pero consiguieron darlo además necesitaron dos salas porque aquello se petó y bueno Oligopoli 2 es la continuación de Oligopoli el programa que sale en la sexta de Salvados el de Jordi Evole pues si ha hecho la continuación de Oligopoli 2 y luego se está previsto hacer Oligopoli 3 también pero bueno lo tenéis en Youtube si metéis Oligopoli 2 y explica bastante bien el mercado eléctrico cómo está y todo esto que estamos hablando pero se explica bastante detallado si es un mundo cuantas más veces lo ves más cosas nuevas te enteras o sea no terminas nunca de entender realmente es lo suficientemente complicado y lo último que ha hecho la plataforma que podéis ver aquí el último que ha hecho presentar una denuncia que ha sido la semana pasada la semana pasada se presentó una denuncia ante la fiscalía por por tráfico de influencias y prevaricación entonces se reunieron en 20 horas ciento y pico mil firmas y luego al día siguiente se llevaron a la fiscalía y ayer estuvieron reunidos en Estrasburgo con el comisario europeo de energía y le presentaron las firmas y le presentaron la querella bueno es que esto es el tema de los políticos giratorios que deberíamos estar bastante más preocupados de lo que estamos porque parece ya o sea lo normal es que ahora mismo no nos sorprende nada de esto pero es un escándalo o sea es que tengo una lista que si me pongo a deciros son 24 políticos los que van en la denuncia son 24 políticos casi todos del PP y del PSOE alguno hay por ahí perdido de otro pero casi todos del PP y del PSOE pues que pues que la plataforma ha venido a analizar digamos cómo son capaces esta gente de tres días antes de salir de los gobiernos aprobar X decreto o X ley y salir y a los cuatro días estar en una empresa que está totalmente beneficiada por este decreto que han aprobado hace tres por lo tanto o sea políticos giratorios entran salen y esto no puede ser entonces ya la ciudadanía se ha arcao se han recogido todas estas firmas se ha presentado y a ver si tenemos la suerte de que nos toque un fiscal majo y lo eche para adelante difícil fiscales majos hay pocos bueno ahí pero vale y bueno pues para hacer los socios de Goyener ¿en qué consiste la cosa? pues en la web hay un cuestionario un formulario que es muy fácil de rellenar y hay que hacer una aportación de 100 euros con la capital social de la cooperativa y hay varias entidades ahí podéis Cucharón, Caja Laboral y Fiare que es una banca ética con la que vamos a trabajar también actualmente tenemos esta bien escuchada en Caja Laboral porque los trámites que tenemos que seguir pues no se los lleguen o sea no teníamos de dónde tirar pero Fiare ahora mismo ya está arrancando y tiraremos de ellos también y bueno una vez que rellenas el formulario te llega un correo a casa que te dice tu número de socio es tal y lo que se te pide es pues eso formalizar un contrato datos del contrato actual recogéis la factura un contrato con letra grande sin nada de letra pequeña o sea y las facturas también van a ir bien detalladas no como las de ahora que las coges que se pide es una factura que tengáis de Iberdrola y que potenciéis contratada y tal etcétera y luego pues una copia de la última factura la intención de Walliner es mantener el precio que tenéis actualmente con la comercializadora si se puede un poco menos un poco menos cuando ageneemos pero bueno no deja mucho margen les deja a estos porque están en todas las patas pero bueno si os estáis interesados en competir en precio pues no va a ser nuestra nuestra gran arma nuestra arma es pues todo lo que lleva asociado consumo renovable desarrollo sostenible concienciación ahorro porque nosotros los socios lo que queremos es consumir menos no consumir más como Iberdrola cuanto más consumas más pagas y joder se faltan las manos nosotros queremos lo contrario ¿no? por ahí van los tíos y si queréis más información en la web en correo electrónico y ahí facebook, twitter ahí estamos eso es y si tenéis alguna pregunta pues me daremos contestar si por ejemplo yo tengo la casa la consulta de la mujer yo tengo la casa la academia la asesoría el portal a ver si no se va a convencer al jefe de portal pero en ese caso que se te diría socio o la mujer por supuesto tiene que ser el que está el dueño del contrato ¿no? el que tiene el que figura en el contrato es ¿o cómo va a eso? no importa un socio puede avalar un contrato un socio puede avalar un contrato no tiene por qué ser el socio el titular del contrato eso es y luego puedes tener varios puntos de consumo siendo socio también hay socios que no consumen hay socios que dicen me interesa el proyecto me gusta me hago socio apoya la cooperativa pero tampoco o sea para comercializar tienes que ser socio pero que seas socio no implica que tengas que comercializar no sé si me he explicado o sea puedes ser socio sin hacer ningún cambio en tu factura y tal pero lo lógico es que bueno pero creo que la duda de Xavi es que al tener varios frentes claro al final es igual por el no tienes que poner por cada punto de consumo 100 euros eres socio una vez y tienes tres sitios tres puntos de consumo para Goyener para saber si habría que hacer al nombre de otros socios o sea a mi nombre y al de la mujer o si no al nombre de uno no importa mucho te puedes hacer tú y ella ser titular y tú decir quiero que me comercialicéis lo de este punto eso es lo de este es el leto de la factura del costo apuntado eso es habría que ver una cosa que es el consumo la cantidad de consumo porque hay 100 euros que decimos que se pone para el capital de la cooperativa al final hoy en día la energía se factura cada dos meses con lectura real pero durante esos dos meses la cooperativa tiene que ir semanalmente haciendo pagos a Iberdrola o a quien sea para adelantar la compra de lo que vas a consumir tú entonces si por ejemplo en el taller tienes un consumo muy importante claro la cooperativa tampoco tiene en este momento una liquidez muy grande entonces claro esos 100 euros están pensados pues bueno para el consumo que va a tener una familia durante dos meses más o menos entonces ahí igual pues tendríamos que ver porque si tienes en el taller un consumo de mil euros al mes no 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 es como una casa normal entonces creo que no habría problema pero cualquier duda de esas que tengáis en la página web tú haces la pregunta y alguien de generación o alguien de comercialización te contestará o sea vamos sin ningún problema cualquier duda que se te ocurra que a la hora de hacerte socio pues se te pueden ocurrir 25.000 dudas ¿qué pasa Igor? cuando bueno ahora se está poniendo un poco de moda también dentro de todas las comercializadoras te ponen energía renovable y no sé qué bueno me imagino que es un argumento de venta ¿cómo se comprueba que al fin y al cabo es una red la red se inyecta pues desde como hemos visto desde diversos sistemas de generación y al final pues lo que tú consumes se mezcla todo en la red se mezcla todo ¿cómo se garantiza? pero si tú vas al mercado y dices mis socios quieren mil kilovatios y yo quiero esos mil kilovatios verdes tú estás obligando a generar esos mil kilovatios en verde o sea al final alguien tiene que generar en verde esos mil kilovatios que luego en la red se mezcle es otra cosa pero la Comisión Nacional de Energía a final de año es la que te emite un certificado en el que dice este agente comercializador ha comprado energía ¿de dónde? de aquí, de aquí, de allá y es el que nos va a certificar que es 100% verde todo lo que hemos comprado de todas formas ahí estaremos seguros 100% cuando generemos lo mismo que consumamos entonces ya sabemos 100% seguro que es verde porque la misma energía que vamos a consumir la estamos generando es verde la que habéis comprado pero la que consumimos nosotros puede ser cualquier cosa sí la que te llega el enchufe ahora mismo todo se envuelca en la red y no te puedes asegurar que te lleguen aquí los vatios verdes lo que estamos haciendo en el mercado en la subasta es exigir que sean verdes desde la compra pero claro desde la compra también puedes apostar estás haciendo poniendo tu granito de arena para ese cambio de modelo energético una cooperativa que tenga 150.000 socios imagínate que poder tiene o sea poder el poder de obligar a que se esté generando en renovable porque ellos quieren consumir renovable aunque luego se mezcle todo pero esos los kilovatios de esos 150.000 se están generando en verde porque ellos los quieren así y lo que decías tú de las grandes empresas estas que producen también que se venden como verdes claro sí vale tienen también instalaciones que generan en verde centrales hidroeléctricas grandes parques eólicos pero en manos de quien está esa energía o sea no está democratizada nosotros no podemos nosotros queremos generación distribuida eso es además son infraestructuras centralizadas hay que transportar grandes líneas de alta tiene un montón de desventajas pérdidas en el transporte no sé qué y aparte que la gestionan ellos ellos se lo comen ellos se lo guisan y se lo comen entonces nosotros queremos descentralizar descentralizar y democratizar nosotros ser dueños de nuestra propia energía y nosotros tener derecho a generar energía para más instalaciones grandes de estas en verde mucho mejor obviamente es mucho mejor un parque eólico que una central nuclear o que una térmica de carbón pero bueno tampoco es nuestra idea eso está bien cuantas más energías renovables entre en el mercado mejor pero ese tema se veía muy bien en la película que pusisteis en el mercado que Iberdrola aquí está viniendo la moto de que una parte de su energía es ecológica y luego en la publicidad que hacen en Chile o en México la publicidad dice con super obedientes vamos puedes tener encendidas todas las luces de tu casa sin ningún problema o sea estar animando a la gente a que entienda la calefacción la luz a que iban como rajas porque les van a cobrar muy poco o sea hay otra cosa que decir en la subasta de precios que hemos dicho antes que va en el mercado los que generan venden la energía los que comercializan la compra en la subasta esa que hay en la cuarta pata la comercialización claro hay subastas diarias que se hacen a diario y luego hay subastas trimestrales que es en las que luego se fija el precio que pagamos en casa la tour y todo esto la tarifa el tiempo del recurso pues en las subastas trimestrales entran bancos o sea van a al mercado eléctrico van entidades bancarias a comprar y a especular o sea y de ahí sale luego el precio que nos ponen nosotros en los domicilios o sea para que veáis cómo está montado el tinglao o sea van bancos ahí a comprar electricidad para luego vender y los bancos compran deuda de las eléctricas la deuda tarifaria esta famosa el défi de tarifa los bancos compran deuda tarifaria que luego con intereses ganan de ahí no sé qué o sea estamos dentro de un sistema financiero eléctrico que vamos estamos dentro de un sistema que hay que salirse si se puede uno salir tengo una pregunta si si la energía renovable llega se da el caso que el Estado la pone muy cara por ejemplo porque son ellos los que ponen el precio este sistema por ejemplo podría no funcionar no la energía renovable tiene coste cero porque coste variable cero el viento es ilimitado las corrientes del río y con todo lo que ha llovido esta primavera nos hemos o sea la tarifa ha bajado gracias a las renovables y es que lo que no pueden hacer es fijar es aumentar los costes los peajes de acceso a la red y tal eso es pueden hacer otras cosas pero por ejemplo los costes de generación de las renovables es que ya no tienen ni competencia el combustible es gratis y luego yo no entiendo muy bien porque vosotros generáis una energía igual vosotros no tenéis parte de las fotovolta no de momento no tengo esta gente produce una energía luego la vende a la red o sea es que ya está pasando por ahí y si aquí los te ponen un precio muy bajo por ejemplo al cual tú no puedes trabajar en ello porque no no te da sí entonces claro al estar en manos de ellos puede que no resulte rentable este el acoso el acoso de las renovables está siendo bestial lo están haciendo ya todas las trabas legislativas lo están haciendo ya han quitado todas las primas pero bueno sí pero es que en Europa están así mirando a ver qué hacemos aquí y aquí no están haciendo más que cortar todo el rato hay otra ventaja la tecnología fotovoltaica ahora mismo los costes de producción de las placas han bajado pero una barbaridad o sea directamente aunque quieran hacerlo no van a poder porque va a ser mucho más barato producir con renovables pero bueno esto tiene difícil pondrán peajes y tal igual nos saldrá el precio un poco más caro me da igual nosotros vamos a estar ahí dentro o sea al final no sé si es un poco más caro pues tampoco igual pero si no 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 la factura de la luz no va a ser más cara que la luz igual que si se puede intentarán pero si va a ser más cara la de Goyner también va a ser más cara la de los demás la luz no va a bajar ya nunca de aquí ni la gasolina o sea olvidaros la luz no va a bajar ni el gas no va a bajar ¿cómo va a bajar? es un recurso escaso que se está acabando y está en manos de esta gentuza o sea no lo veo muy claro pero es que es súper complicado y el tema del precio quien maneja todo esto no creo que o sea creo que pondrá en trabas porque también no se le acaben pues pondrán un poco más lo que es la entrada o el que se expanda esto pero al final no se le puede poner puertas al mar no se le puede poner puertas al mar no no tiene que ser antes pero mucho antes eso es de Murcia que es flipante durante unos años que ha habido sí sí eso tiene que ser antes porque hay un acuerdo que es el 20-20-20 que para 2020 toda la energía que se consuma o produzca imagen 20% 20% tiene que ser de origen renovable y España iba muy bien hasta que empezaron a cortar y ahora ya no va tan bien y entonces quedan seis años escasos seis años y pico y si incumple zapatón claro lo meterán en el déficit de tarifa y pagaremos nosotros pero o sea que así esperemos que no esperemos que no sean tan irresponsables iba también que era puntera entre energías renovables era puntera o sea se han perdido se estima que se han perdido la orden de 30.000 puestos de trabajo en el sector de las renovables ya con todas las políticas que ha habido de un tiempo a esta parte pero claro ellos mandan el mensaje muy claro de que la culpa de la subida de la luz es de la renovable que eso la gente lo entiende muy bien la gente se lo termina creyendo cuando es mentira es mentira o sea la historia es que no quieren cambiar el modelo y punto y no me cuentes milongas porque porque las tecnologías o sea aunque hayan cortado las primas las tecnologías han seguido avanzando y ahora mismo una placa te cuesta diez veces menos que hace cinco años o sea están tiradas ahora mismo estas tecnologías no arrancan porque el modelo está como está y porque no les da la gana a ellos veían peligrar su pastel cuando empezaron el tema de las primas veían peligrar el pastel y dijeron vamos a lanzar aquí un mensaje que la gente se vuelva loca y que todo el mundo criminalice las renovables y es lo que han estado haciendo y como manejan también los medios esta gente maneja los bancos los medios de comunicación manejan todo de hecho hay las grandes eléctricas están participadas por grupos de comunicación o sea clarísimo están todas ¿sí? no hay que ver lo que está costando cerrar Garoña ¿no? por ejemplo una instalación que ya está más que homocitada no espérate y de Garoña se ha dicho esta semana que Greenpeace ha denunciado que que no ha superado las pruebas de o sea que lo de que ha superado las pruebas de resistencia que a ver dónde están los informes de que ha superado las pruebas de resistencia están dudando hasta que de las hayan hecho igual ni las han hecho son unos irresponsables o sea cualquier día Peta Garoña y nos tenemos que pillar todos pero rápido yo os recomiendo que veáis el de Olgopoli 2 y el de otra vez si lo podéis ver el del follonero el de la sexta el uno también que está muy bien explicado está muy bien explicado y también insisto o sea no hay que estamos todo el rato diciendo que si los costes y el sistema económico o sea hay que ver un poco más o sea el sistema económico está bien cuanto más barato nos salga mejor pero hay que ver más los que vienen detrás nuestro tienen también derecho a vivir ya te hemos dicho que va a ser igual yo como bueno a la hora de entrar en la página web y tanto que siempre que no sé igual te da un poco de respeto es el hacerte socio una cooperativa bueno yo al final me hice pues bueno porque estáis gente conocida pues bueno está Ander también estuvo ahí socio promotor estuvisteis con unos gente conocida que al final te da confianza ¿no? pero firmar un contrato igual es lo que le puede dar un poco de miedo a la gente el dar ese paso para que la gente se anime el ver un contrato todavía hay un montón de hojas que al final ni me las leí pero son las mismas que tenemos con Iberdrola que a saber dónde las tenemos archivadas o si las tenemos y que cuando nos hemos comprado el piso ya está la comercializadora puesta con Iberdrola ni nos hemos planteado que tipo de contrato tenemos con ellos en una cooperativa que igual la gente tiene miedo igual si va mal cualquier cosa igual le puedes tener que responder con tus bienes no sé qué cosas solo respondes con los bienes los que has puesto en el caso de que peta en Goyener si Goyener peta pues perdería cada uno los 100 euros que ha puesto pero es lo único que perdería y sin luz nadie se va a quedar en casa porque eso es tema de la distribuidora o sea vamos no te quedas sin luz porque estés con Goyener ni con el forro esas cosas que son que hay que aclarar para que la gente tenga miedo para la gente en caso de habería que tenemos que hacer pues en caso de habería hay que hablar con Iberdrola distribución que es la que se encarga de la línea hasta el contador incluso hace la lectura del contador y pasa los datos a la comercializadora o sea pues como antes lo único que nosotros a través de Goyener sí que queremos hacer ese tipo de servicios oye que se nos ha ido a la luz pues gestionar todo eso pues para los socios pues para facilitar un poco las reclamaciones y toda esa labor lo vamos a hacer también pero bueno habría que ponerse en contacto con la distribuidora el mantenimiento de las líneas nosotros solo comercializamos la energía y facturamos del contador para dentro de casa para que me entendáis el resto sigue como seguiría igual como socio que te haces los problemas que surgen yo por comentar ahora por ejemplo pues te pasas a la luz a Goyener y te queda lo del gas y empiezas lo de siempre vale a ver a dónde me voy a pasar Ritar no sé es muy típico porque hay gente que tiene la electricidad el gas contratado con se separaría y no sé qué se separaría bueno son ganchos que utilizan son ganchos hayas tocado un tema muy interesante los descuentos porque igual te ofenden bajas del 2% no sé qué y si tiras a kilovatio consumido al año estás hablando de 60 euros anuales o sea que es una ridiculez y luego encima ese tipo de descuentos que te ponen la letra pequeña sujetos a revisión de la tour y no sé qué o sea que cuando suben los peajes que es lo que ha pasado que es lo que ha subido ahora mucho los costes de la electricidad te sube la electricidad ese precio que os ponen de kilovatio 0,40 no sé qué pues resulta que se ha convertido en vez de 0,47 no sé qué se ha convertido en 0,51 no sé qué y tú no lo aprecias pero te lo han subido o sea esas ofertas que te hacen hay que verlas con mucho con la lupa y ver qué es lo que pone a ofrecer nada que no no que sea mejor para ti sino que sea mejor para para ellos está claro no y son descuentos ridículos o sea que en el peor de los casos solo se pierde la aportación que serían los 100 euros el peor, peor, peor de los casos bueno pero va a ir bien no se va a perder si va a ir de puta madre va a ir bien o llenar esto va a cargar como la espuma siempre juegan con el miedo la banca ética quien va a la banca ética a día de hoy y mete mil, dos mil euros joder y esos quienes son cuando aquí los que las han preparado joder pues vete a coger referentes a Bankia a ver si estás más tranquilo o sea no pero me da igual o las de Eroski o las de Fibon me da igual o sea me da que han liao siempre juegan con miedo pero las que la han preparado aquí son la gente que tenía una garantía y un nombre hombre que sí pues si está todo el mundo desprotegido si todo es una gran estafa si aquí quien no ha estado estafado por algún lado o sea a todo el mundo nos han estafado por algún lado esto es la leche o sea por lo menos tendremos nuestra cooperativa la gestionaremos nosotros lo haremos bien y haremos nuestras cosas para nosotros lo mejor posible y protegiendo el planeta y el futuro de nuestras hijas y a tomar por riau y ya está y estos no quieren cambiar pues nosotros desde abajo capital que está en juego es el de la cortación no sí se puede dar el caso que te boicoten un poco por coger la energía desde Goyener y te hagan cortes de algún tipo cosas de esas de deficiencias nada de eso sabotajes y eso de momento no hemos tenido igual yo que sé no me coge bueno ahora te hombre los de la plataforma por un nuevo modelo energético sí que han tenido amenazas ah sí los de la plataforma sí que han tenido amenazas han estado amenazados bueno están amenazados con los teléfonos pinchados y con todo porque esto es una magia te lo digo el polio y toda su maquinaria la ponen y vienen en marcha ¿sabes? sí sí pero no consumir es una... no eso no lo pueden hacer porque la energía viene la energía viene para todos del mismo sitio nosotros lo que tenemos es aportar al mercado la energía no vale pero consumir consumimos vehículos eso es a nivel doméstico no van a hacer nada de eso porque no somos competencia ellos los grandes beneficios los sacan pues de grandes empresas de grandes consumos y tal nosotros va a nivel doméstico que bueno tenemos ahí la puerta abierta pero guerra entre ellos sí que hay sí joder guerra entre ellos todos los meses de vivir a la casa pero en todos los sectores en las constructoras están todas mirando de brazo aquí se cae primero todos los meses de la puerta para que me cambie sí 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 eso sí y todos sus ventajas además todos sus ventajas eso es nos falta uno de gobierno que vaya por las puertas igual si esa estrategia es buena ¿se puede un edificio poner con placas solares y que solo se deshacer de esa energía que produce? sí se puede lo que pasa que claro hay que mucha gente lo que está haciendo ahora es hacer ese tipo de instalación y en previsión y en previsión de que el balance neto salga pone ya los contadores bidireccionales y de momento dimensiona la instalación pues para hacer autoconsumo instantáneo sin que verte a la red ¿no? porque ahora verte a la red no interesa no se la renta y luego ya en un futuro pues ya está pensado tiene la instalación ya hecha para ampliar la instalación esa y ya poder hacer el balance neto ¿no? se puede hacer para lo que es de hecho se está haciendo para autoconsumos y luego para viviendas aisladas por ejemplo te pones tu generación con tus baterías y estás aislado de la red y tiras ¿eso no sería lo mejor? o sea eso no sería no, lo mejor sería utilizar la red como batería el tema de las sin duda el tema de los almacenamientos las baterías lo que pasa que hay que investigar mucho ahí al mismo ocupan mucho espacio y requieren pues eso no están optimizados luego cuando se fastidian generan residuos peligrosos y super contaminantes lo ideal es la red que ya está ahí es una red que está ahí que puedes hacer de batería ¿quién vale el internet? ya pero tienes que contar con las multinacionales que están ahí entre medias ¿no? hombre lo que la gente igual no sabe que lo más perecedero que hay en este planeta es la energía que en el momento que tú la generas o se consume o se almacena y para almacenar hace falta baterías que tienen un coste de mantenimiento un coste de inversión muy grande y si no hay sistemas de almacenaje como se puede hacer con el tema de las aguas de que lo que se ha bombeado para abajo se bombea para arriba nunca ha caído por la graga pero que tienen un coste muy grande igual que no que solo rentable en las presas o la red eléctrica por el momento no en las centrales ilércticas lo que hacen a la noche bombean el agua arriba y durante el día generan porque a la noche es más barata la energía a la noche es más barata la energía y luego de esta medida la vuelven a impulsar pero claro que eso tiene un coste que debería desmeter en la red eléctrica y eso es porque ya estás enchufado o sea ya está ya está pero vamos a hablar antes esas centrales hidroeléctricas no las gestionan los ciudadanos las gestionan esas cinco multinacionales y no van a mirar por nosotros están mirando por sus beneficios y por su reparto de dividendos hasta ese punto se llega hasta bombear el agua pues es súper antiecológico se hace porque a la noche la energía es más barata se hace energía para bombear y generar energía es una paranoia porque a la noche es más barata entonces lo que hacen es ganan dinero o sea bombean por la noche y el día generan o si el día genera es 50% más caro pues ganas las minas de sal que eso es lo más hermético que hay porque si hubiera habido alguna fisura el agua hubiera penetrado y se hubiera llevado la sal ponen unas compuertas especiales y de noche también o energía que se genera más barata o sobrantes o compradas a Francia se comprime aire y se almacena aire a presión y cuando hay necesidad porque debe de ser lo más perecedero que hay que está todo Europa conectado en la red eléctrica y eso igual estás consumiendo energía que se genera en Alemania que no sabes de dónde digamos que viene que se mete que la mente hay grandes proyectos por ahí también por ejemplo se habla también del norte de África de cubrir todo de paneles fotovoltaicos y toda la energía que se genera distribuir luego a Europa y tal pero bueno es más de lo mismo o sea esto centralizado centralizado nosotros queremos distribuirlo sería mucho mejor eso que todo lo que hay pero bueno pero es más de lo mismo está a manos de los de siempre y la gran línea de alta tensión que viene de Dicantillo hasta Perky y Chaso oye y por Baviria también ¿no? sí es que el otro día hay algo más Baviria pasa por todo sí pues eso pues teniendo el modelo que tenemos se lo tengan que comer con patatas o sea porque se lo van a poner pero el fracking igual o sea como no nos movamos la semana pasada hubo un bulo por Twitter de que habían empezado a llegar las máquinas del fracking al parque de Borbea y la gente estaba que echaba humo y ostras que va la gente o sea que la gente con lo del fracking la gente se ha vuelvo muy loca sí sí te salen aquí estos ecologistas que luchaban contra Lemóniz a mí ya me dijo un amigo de Vergara me dijo yo la lío yo la lío o sea en Cantabria se han declarado libres de fracking por ejemplo en Álava hay un montón de municipios que están libres de fracking también han hecho una charla de fracking tenemos que hacer en Legazpi en la puerta hasta Escoríaz ya han hecho las peticiones es lo que viene porque el Pachi López hace tres años bueno antes de salir dos años antes de salir del gobierno se fue a Estados Unidos y estuvo reunido con dos empresas que realizan fracking pues bueno porque ya aquí han expuesto tan claramente por ese sistema aquí o sea que se les agarra los ojos cuando dicen con las reservas que tenéis ahí en el subsuelo de gas tenéis para 30 años para 40 años y les abren los ojos así es que es la hostia pero no ven que pueden contaminar todo el puto agrífero que tienen ahí en Álava no ven todos los problemas medioambientales que generan son Galicia en Canarias en un montón de sitios en Cataluña también en Lleida ¿Dónde se está comercializando? ¿Estados Unidos? Estados Unidos básicamente lo que pasa es que en Estados Unidos el subsuelo es privado el subsuelo es privado entonces en Estados Unidos mucha gente pues ya está les han llenado los bolsillos de pasta y les han dicho te vamos a reventar el terreno ¿qué más me da? si me das un montón de dólares ¿de contaminación se han producido? sí 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 en Estados Unidos hay casos de abrir el grifo y te sale el gas agua con gas te sale la pitusa ahí por el grifo está prohibido en muchos países también de hecho en muchos países lo han prohibido en vista de los efectos pero no sé lo que va a pasar porque visto lo visto que se están agotando todos los recursos y que van a hacer así al planeta pues eso esas burbujitas que queden también habrá que saquarlas como sea sí ¿os acordáis cómo se repartía la energía que os he puesto al principio la fotovoltaica y esas biomasas eran testimoniales en el 0,02% mundial o sea y luego si veis el tema energético cómo llega o sea la energía solar que recibimos en el planeta es la hostia comparada con otro tipo de energías y se aprovecha el 0,02% o sea es que es una es ilógico total o sea no sé hay que darle la vuelta completamente al sistema ilógico no es es muy lógico para cuatro que se han montado de cine de cine pero se van a morir igual ya eso sí y sus chicas también se van a morir igual se van a morir igual con unos cantores de piel a 50 grados a la que vive se van a desaparecer la concha a este paso a todas las playas no sé este verano de momento ya nos hemos quedado sin verano bueno entonces hasta septiembre no hay energía por parte de los llenes ¿no? hasta septiembre al resto de sodio no bueno ya hay energía lo que pasa es que estamos en los tres meses de prueba por lo menos ya podemos decir que estamos en los tres meses de prueba que las salas anteriores eran cosas pues de aquí a y no sabíamos ni qué decir pero es que nos han desgrasado un montón los trámites administrativos han tenido claro estuvieron tres meses los papeles ahí en Madrid ¿no? para el tema de un par de meses para el tema de los permisos nos costó bastante conseguir y luego las portabilidades los cambios de comercializadora tampoco se hacen de un día para otro no se los hacen de un día para otro ¿no? 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 no, pero bueno esto va a estar tan rápido ¿sí? va a estar tan rápido vale pues entonces en septiembre ya está todo listo bueno pues nada si no tenéis más preguntas os animamos a todos a hacer los socios y eso y si hacemos una charla de fracking a que vengáis para que flipéis con eso y nada aplausos